Hola a todos, hoy 13 de marzo de 2020 no quería dejar pasar el día sin comentar lo ocurrido ayer en los mercados y fundamentalmente en el mercado español. El IBEX 35 cayó un 14,1%, fue la mayor caída histórica del índice. El MAP15, como vemos aquí, también lo quería poner el índice selectivo del mercado alternativo bursátil español, el MAP15, cayó un 15,3%. La verdad es que, como vemos, las caídas son espectaculares, dan miedo y bueno, esto pasa en los mercados, en las crisis, esto lo hemos visto en otras crisis, evidentemente hay días históricos, hay días de caídas máximas y un día como el de ayer parece que fue el día que más cayó el IBEX 35, con un 14,1% desde que empezó la crisis del coronavirus, que la podemos fijar en los mercados a partir del cierre del día 19 de febrero, cuando ya empezaron a caer parece que de manera directa y afectada prácticamente en exclusiva por la crisis del coronavirus, desde el 19 de febrero el IBEX 35 cayó un 36,6%, pues una bestialidad, el MAP15 ha caído un 39% y en lo que llevamos de año, pues el IBEX 35 lleva una caída de 33,1% y el MAP15 del 23,8%. Bueno, esto evidentemente da miedo, no sabemos dónde va a parar ni el IBEX 35, ni el MAP15, ni ningún índice, ni las cotizaciones de las empresas en particular, lo que tenemos que saber es que en estos mercados tan volátiles y con tanto miedo, pues puede ocurrir de todo y porque algo caiga mucho no es susceptible y no tiene por qué no caer más. Luego tendremos que analizar si es oportunidad de compra, si hay que vender por cualquier motivo, eso ya cada uno tendrá que tomar sus propias decisiones, pero ahora toca analizar y ver qué hacemos, si vender, si comprar más, si tenemos dinero, si queremos arriesgarnos o meter más dinero en la bolsa con lo que pueda ocurrir durante estos días y yo no es que quiera hacer una recomendación y yo os voy a decir lo que yo suelo hacer y lo que suelo tener en cuenta y hoy más que nunca me voy a fijar con más, no sé si interés, pues le voy a prestar muchísima más atención. A la hora de analizar empresas y a la hora de decidir dónde invertir, siempre lo he dicho, siempre miro el nivel de deuda y hay veces que la deuda puede ser algo elevada pero puede estar justificada por cualquier motivo, pero siempre me gusta ya que entramos en microcaps y en modelos de negocio que a veces todavía les falta por demostrar cosas, por demostrar que son rentables, el nivel de deuda es algo que siempre suelo mirar, no podemos tenerlo todo, pero sí que me gusta que sean empresas por lo general, que tengan un nivel de endeudamiento razonable e incluso bajo. Por ejemplo, ya sabéis, en un deuda capital tenemos Altia que lleva con caja neta desde hace mucho tiempo, Gigas que estaba reduciendo su deuda y estaba en unos niveles muy razonables, NB igual, con caja, con bastante caja, tenía una deuda razonable pero mucha caja también, la deuda financiera neta pues era razonable, pero a nivel de ratios no es lo mismo tener un ratio de deuda neta 2 con poca caja que de deuda neta 2 con mucha caja. Eso te permite capear las épocas de dificultad mejor, bueno, ver todavía mejor los modelos de negocio si están contrastados y más o menos pueden avanzar con ciertos recortes de ventas, con ciertos recortes de personal, hay modelos de negocio que el personal no se puede reducir y que lo que va a ocurrir es que las ventas van a tardar más en llegar y los beneficios todavía más tiempo. Los márgenes, empresas con poco margen pues lo van a pasar mal y ahora pues por desgracia yo suelo decir que no miro mucho el tema del sector porque hay sectores buenos en las que compañías pequeñas que son las que nos fijamos y en las que invertimos, que en sectores malos empresas pequeñas lo pueden hacer bien y en sectores buenos empresas pequeñas lo pueden hacer mal. Pero evidentemente viene una época muy complicada de unas semanas y meses con caídas muy duras a nivel de ingresos, los márgenes y los beneficios van a sufrir, muchas empresas en beneficios van a entrar en pérdidas y bueno habrá que fijarse. Lo dicho, estos cinco puntos son los que siempre miro y los que hoy con más atención voy a mirar. La deuda de las empresas, la caja que tienen, cómo van a poder cambiar el temporal, si se van a poder endeudar, si van a poder aguantar unos meses con caídas fuertes de ingresos, los modelos de negocio, los márgenes y los sectores. Y nada, con esto quiero terminar. Quiero terminar también diciendo que evidentemente también lo hemos visto en las crisis, después de caídas muy importantes llegarán también días históricos de subidas muy importantes. En el vídeo que hice el otro día, no sé si fue ayer, antes de ayer, hace dos días creo en el que comentaba cómo las valoraciones van a cambiar y van a caer mucho solo por un tema de miedos y de bajar los ratios que se van a aceptar. En muchas empresas les va a costar llegar a las valoraciones previas solo por un tema de, como si dijéramos, meter prima de riesgo o reducir ratios en las valoraciones. Y eso teniendo en cuenta en un escenario de crisis que dichas empresas van a mantener ingresos y beneficios y ya van a sufrir en ingresos y en beneficios, pues algunas no podrán superar incluso esta crisis, algunas pequeñas y algunas grandes, y otras tardarán bastante más tiempo en conseguir los niveles que tenían en 2019 o los esperados para este año 2020. Y nada, pues eso, mandar un mensaje también positivo en el sentido de que, bueno, todo pasará, lo importante en esto es la salud, como decimos todos, todo pasará, llegarán días buenos, llegarán días de subidas espectaculares, también hay que saber que va a ser difícil ver a los índices en los niveles en los que estaban a mediados de febrero, pero a la hora de invertir, pues yo creo que hay oportunidades interesantes, que los índices poco a poco se estabilizarán y empezarán a subir y que habrá empresas y oportunidades particulares muy buenas que poder aprovechar siempre y cuando queramos asumir el riesgo y siempre y cuando tengamos dinero disponible para poder invertir. Y nada, con esto termino, espero que os haya resultado interesante el vídeo o audio, que lo escuche por audio, pues eso, que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!